Lo logró. El director de Titanic emergió de las profundidades del océano el lunes sano y salvo. James Cameron se convirtió en el primer hombre que desciende en solitario a la zona más profunda conocida del océano, a 10.898 metros en la fosa de las Marianas. Cameron pasó varias horas en el suelo marino recolectando muestras para investigaciones científicas e imágenes en movimiento de un territorio inexplorado. Para ello se asoció a National Geographic y diseñó su propio sumergible. Miraba a través de esos pequeños agujeros. Era inhóspito, era como la luna. Por su profundidad, la fosa de las Marianas, en el oeste del Pacífico, está en una perpetua oscuridad y la temperatura se sitúa ligeramente por encima del congelamiento. La presión del agua en el fondo de la fosa es de unas aplastantes 8 toneladas por pulgada cuadrada, el equivalente a miles de veces la presión atmosférica estándar a nivel del mar. Pensaba, es una bajada muy larga. Cuando pasas el Titanic, luego pasas el Bismarck y después superas las profundidades para los espejos. Y ahí todavía estás a mitad de camino, a dos tercios del camino. Es una locura. Es un gran viaje. Bajas gritando y subes gritando. Esta no es la primera aventura marina de Cameron, que ha realizado 72 inmersiones en su vida, 12 de ellas para filmar Titanic.